Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien Soy Eduardo y el día de hoy vamos a ver como desbloquear 60 FPS En lo que es Free Fire, en este caso la opción de FPS altos Si juegas en este caso en lo que es BlueStacks 4, lo que es el Free Fire Y no te aparece lo que es la opción esa de FPS altos en lo que son los ajustes en general en gráficos Si no observas lo que es esa opción, vamos a ver como solucionarlo Para eso tienes que rootear lo que es BlueStacks 4 Te dejo aquí en la descripción un video para que puedas hacer eso Ya que tengas lo que es el acceso root, lo que vamos a hacer es descargar lo que es una aplicación que se llama GLTools Es esta que estás viendo aquí en la pantalla Esta aplicación va a ser la que vamos a utilizar para poder desbloquear lo que son los 60 FPS En lo que es el juego Free Fire Para poder descargar esa aplicación lo puedes hacer a través de la página que se llama GLTools.app O realizando una búsqueda, en lo que es Google puedes acceder a lo que es la página Ya que descargas el archivo, para poder instalarlo en versiones antiguas de lo que es BlueStacks 4 Lo puedes hacer a través de la interfaz En este caso seleccionas lo que es el archivo y lo arrastras En versiones más recientes lo que puedes hacer es ir a este botón para instalar lo que es una APK Le das clic y aquí vas a seleccionar lo que es la ubicación donde tienes en este caso guardado lo que es ese archivo Lo seleccionas y le hacen abrir Va a comenzar lo que es la instalación automáticamente en cualquiera de los métodos que mostré Entonces ya que vieron que no aparece lo que es la opción esa Lo que vamos a hacer es cerrar lo que es Free Fire Y aquí como ven ya terminó lo que es la instalación de GLTools Vamos a abrirla Y aquí lo que van a hacer es darle en permitir Van a marcar las dos opciones que vienen desmarcadas Le dan en install Y aquí les va a aparecer un recuadro Que es el de superusuario Recuerden que tienen que tener lo que es el acceso root ya Le dan en permitir Y aquí va a comenzar un proceso de instalación de lo que es la aplicación GLTools Lo que es Android Esperamos un momento a que finalice lo que es la instalación Lo que va a pasar aquí es de que se va a cerrar lo que es GLTools ahorita Como ven ya se cerró Voy a cerrar en este caso lo que es la aplicación SuperSU Ahora vamos a abrir nuevamente lo que es GLTools Y aquí lo que van a hacer es seleccionar lo que es el juego Free Fire Para poder configurarlo Ahora lo que van a hacer es marcar la opción que dice Enable Custom Settings La marcan, van hacia abajo Y aquí lo que van a hacer es marcar la opción de Fake GPU La de Fake CPU RAM Las marcan Ahora van a entrar a lo que es la opción de Template La seleccionan Y aquí van a seleccionar lo que es GPU Adreno Van nuevamente a lo que es la opción esa de configuración Y ahora van a seleccionar lo que es CPU 8 Van nuevamente a lo que es la opción Y por último lo que van a hacer es seleccionar RAM 8 GB Y así es como configuramos lo que es GLTools para Free Fire Ahora lo que vamos a hacer es abrir lo que es Free Fire Dejamos la aplicación GLTools en segundo plano Para que funcione Ya que quedó configurada Al abrir lo que es el juego De Garena Lo que va a pasar Es de que ahora la opción que no nos aparecía Que es la de FPS altos Nos tiene que aparecer ahora sí Así que de esa manera la podemos desbloquear En caso de que no te aparezca Esta es la solución Aquí ya está cargando lo que es el juego Vamos a ir Y vamos a ver si ya tenemos lo que es la opción Que no aparecía antes Fíjense que ya yendo a lo que son las configuraciones De lo que es Free Fire Aquí hay un engranaje en general En gráficos fíjense que ya Si seleccionamos lo que es Ultra Fíjense que aparece FPS altos Está configurado en normal Configuramos en alto Seleccionamos lo que es la opción Le damos ok Y ya Tenemos lo que son los FPS altos Desbloqueados para poder jugar Free Fire Al máximo rendimiento y fluido Espero que este video te haya funcionado Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!